Radicalismo como lo vengo haciendo, tanto en el orden provincial como nacional. Estamos constituyendo entre una serie de dirigentes del orden nacional una nueva corriente. Algunos pretenden que sea una corriente de debate, yo pretendo que sea una corriente de debate y de acción política claramente. Esperamos que se lance seguramente en los próximos 15 días, vamos a estar lanzándola. Estamos trabajando para también constituir una fuerza en el orden provincial que estará vinculado también con la reunión que tuvimos ayer y en función de eso si podemos fluir con distintos sectores de la provincia, bienvenido. Si no, avanzaremos con nuestra propia propuesta política. Así que bueno, tenemos mucho trabajo para los próximos. Las alianzas programáticas son difíciles porque con el kirchnerismo fue una alianza programática de alguna manera y sin embargo después fracasó. Fracasó por un hecho puntual que fue la alianza con el campo en primer término y después con una actitud política que tuvo en ese momento el kirchnerismo que es cerrarse a que hay que no pensar igual, digamos. Y nosotros somos fundamentalmente republicanos y consideramos que cuando hay alguien que no piensa con nosotros no es un enemigo sino es alguien con quien debemos debatir y saldar la discusión como se hace en democracia, digamos. Porque nuestras ideas son más razonables y la gente las adopta o como suele suceder generalmente la propia sociedad termina saldando ese debate pero no negando la discusión y el debate. Es decir, bueno, la idea es que podamos debatir desde lo programático seguramente podemos llegar a un acuerdo mucho más fácil con muchos sectores o podemos consensuar algunas cuestiones. Después, por supuesto que siempre en la política hay actores que son personas y muchas veces lamentablemente cada vez en la Argentina los acuerdos políticos van en función de las personas y de las fluctuaciones que va teniendo cada dirigente, digamos, ¿no? Y de los humores de los dirigentes. Bueno, yo creo que hay que tratar de tener algo más conciso, más claro y concreto a corto plazo que nos permita avanzar con un grupo de partidos políticos y no de dirigentes, digamos, ¿no? Me parece que eso debería ser.